Este domingo 9 de febrero continúa el fútbol de la primera división del INAFA por la tercera fase del torneo, 20 equipos. A partir de este domingo disputarán una serie de ida y vuelta, donde solamente quedarán 10 equipos para la siguiente fase. Polideportivo de Río Claro, 3 de la tarde, Municipal Corredores recibe al Municipal Huarco por la primera división del INAFA. Vívalo, disfrútelo en directo desde el Polideportivo de Río Claro en las diferentes plataformas de tvcartagodigital.com, Facebook Live de TV Cartago y Youtube TV Cartago Deportivo, desde el Polideportivo de Río Claro, transmisión en directo para que usted lo viva de este primer juego de ida, Municipal Corredores frente al Municipal Huarco. 9 de febrero, Facebook Live de TV Cartago. Polideportivo de Río Claro, 3 de la tarde, Municipal Corredores recibe al Municipal Huarco por la primera división del INAFA. Vívalo, disfrútenlo en directo desde el Polideportivo de Río Claro en las diferentes plataformas de tvcartagodigital.com. Vívalo, disfrútenlo en directo, tvcartagodigital.com, Facebook Live de TV Cartago y Youtube TV Cartago Deportivo. Vívalo, disfrútenlo en directo. 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 Vívalo, disfrútenlo en directo.